La razón te doy amor por dejarme aquí esperando Soy la burla de tus mentiras, de las bromas que tú juegas conmigo La venganza es rencor, tú dijiste perdonarme, no sospeché que tú querías Te prometiste vengarte, ¿por qué lo hiciste? ¿Acaso no me amas? ¿O es tu venganza de lo que haces y contigo? ¿De qué manera eres? ¿De qué raíz tú vienes? ¿O te portas así porque ya no me amas? Si yo sé, tú sabes bien, fue culpa de los dos, si pretendes engañarme, el daño te lo harás tú La venganza es rencor, tú dijiste perdonarme, no sospeché que tú querías Te prometiste vengarte, ¿por qué lo hiciste? ¿Acaso no me amas? ¿O es por tu venganza de lo que haces y contigo? ¿De qué manera eres? ¿De qué raíz tú vienes? ¿O te portas así porque ya no me amas? ¿O te portas así porque ya no me amas?